Hola, mi nombre es Sebastián Mesples, soy cofundador de la Fundación Nobleza Obliga y estoy en Roca y acá en la Cámara para presentar el programa Emprendedores de Río Negro 2022, que es la séptima edición de este año, que es un programa de fortalecimiento de emprendedores y del ecosistema emprendedor. Estamos buscando fortalecer al grupo de emprendedores de Roca y de toda la provincia y acompañarlos en un camino, en un proceso de crecimiento, con incentivos positivos que van creciendo a medida que se avancen las distintas etapas hasta llegar a tres premios de 250.000 pesos cada uno que aporta Banco Patagonia como uno de los coorganizadores de este concurso. El objetivo del programa es fortalecer y acompañar a los emprendedores porque muchos emprendedores comienzan su emprendimiento desde lo que saben hacer, desde lo que los apasiona hacer. Entonces, lo que buscamos es complementar ese conocimiento con conocimientos que son complementarios como comunicación, como manejo de las emociones, como marketing, finanzas, para que no solamente sepan lo que hacen, sino que sepan cómo venderlo, cómo divulgarlo, cómo llegar a los mercados y llegar a los clientes que más les interesa. El programa está pensado para que todos los inscriptos ganen, tengan reconocimiento y tengan algún tipo de beneficio a medida que vayan avanzando las etapas y aquel que llegue a mayores etapas va a tener mayores beneficios, pero ninguno que se inscribe en el programa va a sentir esa sensación de que no recibió nada a cambio. El programa empezó el 8 de junio, las inscripciones empezaron el 8 de junio y se va a extender el proceso de inscripción hasta el 11 de julio inclusive, así que todavía hay tiempo para inscribirse. La inscripción es muy fácil, no tiene límite de edad, ni tiene límite de temáticas específicas de cada emprendimiento. Cualquiera que tenga un emprendimiento o una idea de negocio se puede inscribir, ingresando simplemente en www.emprendedoresrionegro.com Ahí están los formularios que son muy visibles, muy fáciles y una vez inscriptos pueden comenzar a hacer los cursos virtuales que son obligatorios para pasar a las siguientes etapas que este año tenemos de marketing relacional, de finanzas y de inteligencia emocional. Con esos tres cursos y con la información que pedimos nosotros podemos evaluarlos y podemos acompañarlos a las siguientes etapas del programa.